Luego de más de un año detenidos por la COVID-19 y solo prestando atención de urgencia, se reinician en Cienfuegos los servicios estomatológicos. De manera paulatina, las consultas recibirán pacientes en dependencia de los materiales e instrumentos. No tenemos todos los recursos. Vamos a estar trabajando con los grupos más vulnerables y pacientes que han tenido tratamientos prolongados, que necesitan algún tipo de tratamientos de urgencias. Los turnos médicos, sí, a los grupos más vulnerables. Embarazadas, madre con niño menor de un año, joven soldado, porque comienzan todo el sistema de reclutamiento. En el caso de los municipios, se realizará de acuerdo a la situación epidemiológica y la disponibilidad de materia prima, pues existe carencia de los productos más demandados. Las resinas, todavía no las tengo en la provincia. Se hizo un esfuerzo, el país compró las resinas y está en vía de distribución. Así que, posteriormente, vamos a estar brindando obturantes de dientes temporales. Amalgama, solo para los grupos vulnerables, porque no tenemos disponibilidad para toda la población. Es una especialidad muy costosa y también hemos estado afectados grandemente por el bloqueo y las situaciones financieras del país. Así, Cienfuegos regresa poco a poco a la normalidad tan esperada por los perlasureños. Alién Armas Enríguez, Notisur. Salud. Amol. Salud. Ay접. Amol.